Volvieron a ganar después de lo que había sido perder el invicto con Racing y charlamos con algunos protagonistas que hablaron con la prensa después del partido y con el entrenador y coincidíamos que fue el mejor partido de Nubles en el campeonato más allá de la corta diferencia del 1-0 Sí, la verdad que bueno, ya contra Racing creo que hicimos un gran partido donde por ahí fue un resultado injusto pero bueno, contra River tuvimos una actuación destacada la verdad que fuimos justo ganadores y más que nada estamos muy contentos por la forma en cómo se ganó Bueno, se pudieron sobreponer un par de ausencias que desde afuera pensamos que la iban a sentir más que fueron la de Diego Mateo y la de Facundo Quiñón creo que también como confirmaron que además de un equipo hay un plantel con recambio para cuando el entrenador lo necesite Sí, como ya sabemos tenemos un plantel de mucho recambio la verdad que bueno, desgraciadamente se lesionó Pomelo, Germán, Facundo hemos tenido muchos lesionados y los que han ingresado lo han hecho muy bien entonces en ese sentido estamos muy contentos y bueno, tenemos que seguir creciendo como equipo, como plantel y tenemos que estar todo preparado porque estos se cumplen exámenes todos los fines de semana y hay que rendirlos bien En lo personal, estás en tu mejor momento después de la vuelta y hoy disfrutando un poco de eso, sentís que tomaste la decisión correcta de volver Sí, sí, jamás me arrepentí de haber vuelto la verdad que estoy muy contento, creo que he pasado por situaciones feas donde no se las deseo a nadie, de tener dos operaciones en seis meses entonces hoy estoy disfrutando de este momento más que nada lo colectivo porque siempre es lindo ganar en la semana se trabaja diferente y bueno, personalmente seguir de esta manera la verdad que me siento con confianza el DT también me la dio y bueno, trato de borrársela dentro de la cancha ¿Qué tal Mauro? Buenos días Después del Clásico, ¿puede ser que el equipo se soltó y está jugando mucho mejor? Puede ser, puede ser sabíamos que teníamos una seguidilla de partidos muy importante al principio del torneo creo que hemos sacado una gran diferencia de puntos entonces eso te da confianza y tratás de arriesgar mucho más seguro que después contra Central de haber ganado en el último minuto y bueno, ganar un Clásico lo que significa te da un empión anímico muy importante y creo que sí, estamos arriesgando mucho más y bueno, se está notando Mauro, buen medio día, al margen de lo que fue el resultado ¿crees que tuvieron el mejor partido de la temporada teniendo en cuenta las características del rival? Sí, creo que si ganamos por dos goles más o un gol más era justo tuvimos muchas ocasiones de gol, creo que no lo dejamos jugar cómodo nunca al rival entonces estamos muy contentos seguro que por ahí River, Racing, San Lorenzo te dejan un poco más de espacio para jugar y nosotros tratamos de encontrar esos espacios y lastimarlo en el primer tiempo tuvimos ocasiones, no la pudimos concretar y bueno, en el segundo lo encontramos con el penal y creo que tuvimos para liquidarlo y no pudimos pero bueno, por ahí hay otros equipos que se cierran y se nos hace más difícil jugar La tabla de posiciones está en la parte alta Diego Sela por ahí esquiva la pregunta del para qué están ¿ustedes como plantel, como jugadores, cómo ven lo que viene teniendo en cuenta que están peleando de arriba del campeonato? No, como te decía, acostumbrarse a ganar es lindo se trabaja en la semana diferente entonces nos ponemos objetivo a corto plazo creo que lo estamos cumpliendo estamos yendo paso a paso y bueno, tratar de jugar de visitante del local de la misma manera nos quedan cuatro partidos muy importantes y tenemos que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos te mentirías y te diría que hoy Newell está para salir campeón estamos para seguir peleando el torneo para no perderle pisada a estudiantes y achicar la brecha Gato, buen día ¿qué le habló el técnico a la pretemporada? porque este Newell cambió, pero muchísimo a lo malo que fue antes antes no lo mal físico estaba ahora se nos nota muy bien corre los 90 minutos no dan por perdida una pelota ¿qué le habló el técnico? ¿en qué puntualizó esta pretemporada del técnico? creo que hicimos una gran pretemporada creo que todo el plantel hizo un lavado de cabeza muy importante donde hoy por hoy el plantel está con mucha confianza y con mucha convicción de ganar los partidos entonces como dije antes por ahí la seguidilla de partidos de haber ganado los primeros partidos y que te dé esa confianza te da mucha confianza entonces estamos contentos y bueno a medida que pasan los partidos nos sentimos más seguros y más cómodos Diego es un técnico que habla mucho con los jugadores tiene mucho diálogo entonces nada estamos bien y queremos seguir por esa línea ¿y qué podés decir del próximo rival de Colón? un rival complicado difícil también sí la verdad que viene haciendo una campaña muy buena donde creo que tiene un técnico muy bueno no dan ninguna pelota por perdida es un equipo muy duro y bueno más de local así que si nosotros nos relajamos vamos a tener muchos problemas así que bueno trataremos de seguir haciendo nuestro juego y trataremos de quedarnos con los tres puntos Mauro en lo personal ¿te gustaría volver de nuevo a Europa? ¿a México? ¿seguir en U.S.? ¿tenés algo pensado? no en lo personal estoy muy contento acá la verdad que que me siento muy cómodo en este club siempre lo dije la verdad que que es mi segunda casa y me quiero quedar acá después uno nunca sabe lo que puede pasar ¿no? pero bueno quiero terminar este torneo con la camiseta de Newell y después vemos qué pasa Gato de Colón ahí te preguntaba el colega la verdad que has sorprendido con un presupuesto acotado con un entrenador que está haciendo su primera experiencia en primera como Pablo Montero que vieron del juego con estudiantes que bueno hasta tuvieron el penal para conseguir un empate en la plata no tienen jugadores como Ledesma muy importantes tienen grandes jugadores que por ahí andan muy bien se han encontrado con una seguilla y partido importante donde han sumado a tres entonces están dentro de los seis primeros creo que va a ser un partido muy complicado en la cancha de ellos que siempre nos costó y como dije antes por ahí si nos relajamos vamos a tener muchos problemas trataremos de de tomarlo como siempre como una final y bueno sabemos que va a ser un rival muy duro que no te deja espacio tanto como River y bueno trataremos de de ver su falencia y lastimarlos si bien fue el mejor partido de Newell el de River no fue un partido perfecto por ahí hablaron con con el Gato con Nacho con Maxi el tema de la contundencia tuvieron seis o siete muy claras pero bueno ganaron uno a cero y tuvieron que ganar de penal la idea es por ahí resolver los partidos antes del minuto 98 como tuvieron que jugar este si lo que pasa es que también el rival tuvo un arquero brillante donde ha tapado varios mano a mano donde le sacó una pelota Maxi importantísima creo que el rival también juega y a veces se hace difícil pero si lo ideal sería liquidar los partidos y bueno abrir el marcador mucho antes pero bueno a veces no se puede y nos fuimos bastante cómodos con el uno a ser igual Gato más allá de que por supuesto cada uno tiene lo suyo digo ¿cuánto te cambia que juegue Prediger de volante central? digo porque da la sensación que asiste un poco más trabaja un poco más también en el ofensivo tal vez más que Pomelo que recupera más de lo que juega sí puede que sea diferente característica los dos creo que Sebastián hizo un gran partido es un jugador con mucho despliegue físico y técnicamente ya sabemos cómo juega la verdad que yo me siento cómodo tanto como con Pomelo con Facu con Seba o con el turco me siento muy cómodo como decía antes por ahí los chicos que están ingresando le están haciendo muy bien y eso es muy importante Mauro en la jugada del primer tiempo sacame una duda ¿fue penal? ¿te tocaron? Llego justo con el arquero y siento el contacto de Mina como dije después está en cada árbitro si lo cobra o no a mi entender creo que es penal pero bueno el árbitro dejó seguir pensó que la pelota entraba y no lo cobró pero bueno son cosas del partido ya pasaron y bueno ahora hay que mirar para adelante Más allá de lo bien que está en uso hoy posesionalmente también sumando casi llegando al objetivo del 1,4 que se plantearon tanto el presidente cuerpo técnico y plantel se sigue todo esto el tema de la guerra entre la Barra Brava la dirigencia va perdiendo gente la dirigencia ¿ustedes cómo lo ven esto? y si fue también un mensaje fuerte a la Barra Brava dentro del plantel digo la foto que sacaron el otro día sí esperemos que pase todo esto por el bien de Newell por lo pronto o yo por lo menos como mi compañero tratamos de de enfocarnos solamente en el fútbol nosotros jugamos al fútbol y el sábado tenemos un una chance muy linda de seguir prendido ahí arriba así que no nos queremos salir de eso Diego ¿cómo trabajaste en toda esta pretemporada de lo físico para encontrar este formica? la verdad que que trabajé mucho como siempre digo estoy muy agradecido a Bachi a Darío Souto a Luis Craft a René y a Pablo que que me han dado una mano muy importante donde por ahí en vacaciones se quedaron conmigo y trabajamos mucho y después con el profe la verdad que hicimos una gran pretemporada siempre positivo pensando en que todo va a salir bien y bueno hoy por hoy la verdad que que ese sacrificio valió la pena así que que estoy muy contento por este presente personalmente pero bueno no me conformo y la verdad que que quiero dar mucho más para Newby Gato para este presente digo es fundamental abstraerse de lo institucional de lo que reciente comentaba el colega si si sería lo ideal porque porque bueno pasan cosas que no están muy buenas con lo que pasó con Cristian D'Amico de haberle tiroteado el auto con un niño adentro entonces son cosas anormales que están pasando esperemos que de una vez por todas se acabe esto y bueno haya paz en este club que sería lo más importante para Newby de haberle tiroteado 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 de haberle tiroteado